Creo que de verdad tengo un problema porque me he tirado 80 horas para rizarme mi pelo ya rizado, me he quemado el cuello, que no es un chupetón, es una quemadura muy rica para luego ponerme aquí y chica, parece ricitos de oro y no molarme un pescado, ¿sabes? Madre mía, además he sufrido unas dislexias porque me he querido rizar el pelo con la táctica esa como que vas enrollando, soltando, enrollando, de verdad, o sea, cálculos matemáticos cosenos, senos, derivadas y matrices he tenido que hacer para descifrar las direcciones opuestas que veían mis ojos en el espejo y hacer aquí unas cabriolas que ni yo misma he entendido para acabar el vídeo así, con el perito para detrás, que no sé por qué, me parece mejor opción que tener dos mechoncitos aquí delante. Muy buenos días, chicas y chicas, bienvenidos un domingo dominguera más a este, el canal donde, lo siento, no he tenido tiempo para grabar un vlog, me ha tocado trabajar esta semana, que queréis, entonces vengo con un vídeo de estos pseudo rapiditos, pero que tienen un alto contenido de interés, porque sí, bienvenidos a un vídeo de productos terminados donde ya aviso que hay un montón de cosas nuevas, no, no hay nivea reafirmante de bote Q10+, no, no hay desodorante del plus del Mercadona, sí, hay un montón de cosas que no habéis visto antes. Ya sabéis que me encanta hacer este tipo de vídeos porque no hay nada mejor que sentirse útil en la vida cuando eres un despojo humano y piensas que tu misión en la vida no es otra que destilar belleza, ¿sabes? ¿Qué estoy diciendo, colega? Es que estaba conteniéndome un gas y yo creo que se me ha ido, se me ha ido el hilo. Ya sabéis que me encanta hacer este tipo de vídeos porque creo que no hay cosa más útil que ver a una persona hablando de lo que realmente sabe, porque ya ha probado el producto hasta la saciedad, hasta terminarlo y evidentemente lo que te vaya a contar pues tiene su veracidad, o sea, tiene su opinión verdadera, fundamentada y argumentada. Y por todo ello creo conveniente que os quedéis porque realmente os traigo un montón de cosas jugosas que sé que os van a interesar saber si sí o si no, si es una cacofia sin cofia o si es la panacea, así que no voy a enrollar más porque tengo la silla repleta, llena y desbordada de un montón de cosas, así que ya sabéis, si queréis saber todos los productos con los que voy a repetir a muerte y con los que no, pues quedaos a ver el vídeo, así que no me habéis visto culamente... No me habéis visto culamente el sofás y el sillón barra cámara esa cosa y seguid viendo el vídeo, es que, o sea, quién soy yo, Kevin Spacey que me he cortado las yemitas de los dedos para que no me atrapen los policías, es que me he quemado absolutamente todas y cada una de las yemitas de mis 10 dedos, ¿vale? Entonces, no sé, el cuerpo me pide asesinato, pero uff, me duele la verdad. Esta vez lo voy a hacer sin tornizón, así un poco por cómo vaya cogiendo las cosas, no apetece organizarlas por categorías y voy a empezar por este famoso protector térmico del calor con queratina, que ya sabéis la turra que di, que se lo encontré a mi madre así de casualidad en su baño, me lo eché en Sevilla y me enamoró y luego fue una ardua aventura, o sea, ríe de la gran búsqueda para encontrar este articulito, que al final lo tuve que pedir online en un sitio que no recuerdo porque esto lleva conmigo creo que dos años, me lo he puesto absolutamente todas las veces que me he secado el pelo con secador y lo acabo de terminar y la verdad que ha sido un placer, es que coges cariño, ¿no? O sea, dos años todos los días de tu vida, o sea, ¿quién eres tú, mi mejor amigo? Mi respuesta ya os la digo, es un sí, quiero repetir con ello, no solo por el valor sentimental que supone, sino porque realmente creo que ha funcionado muy bien, porque como os digo no solo es un protector térmico del calor, eh, redundancia, ¿no? No solo porque sea un protector térmico, entre paréntesis, evidentemente, para el calor, sino porque tiene queratina y eso ayuda un poco al encrespamiento, ayuda a definir un poco el peinado, los rizos, etcétera, entonces eso es un plus que a mí me gusta mucho, por lo tanto, sí, repito, forever in the night. Me gustaría tirar esto para detrás y hacerme el agua ahí, por favor, mirad el morrito de mi soda, no, no lo puedo dar esos sustos, voy a tirarlo por ahí, al suelo, bravo, ¿quién lo va a recoger después? Pues, yo. Bueno, me hace muchísima ilusión enseñaros este producto aquí, que es un champú morado de L'Oreal, de la gama Professionnel, que por cierto me recomendó uno de vosotros, que es peluquero profesional, al que probablemente no le desee la muerte, ya sabéis que los peluqueros son mala gente, pero en este caso vamos a confiar. Y es que me recomendó este producto aquí porque todos los champús azules que se usan para matizar un poco el naranjor de los rubios, siempre tienden a secarte muchísimo el pelo, y tío, pues no, o sea, yo a portar sequedad de gratelo a mi pelo, como que no, entonces me recomendó este champú y guacala, o sea, tengo dos matices, eh, mira como hilo yo, vale, tengo, es que, no sé, es todo culpa de las yemas quemadas, vale, o sea, me chistes hoy están sacados de un librito que me he bajado a internet, o sea, hoy no me lo tengáis en cuenta. He perdido el hilo, claro, he perdido el hilo. Bueno, la cosa, ah sí, dos matices no, dos cuestiones que tenéis que tener muy en cuenta, vale, para mí esto es un sí, porque realmente es un champú súper, súper, súper hidratante, que repito, es para matizar el pelo, o sea, esto no te lo puedes echar de continuo, vale, pero es súper hidratante, o sea, eso me ha encantado. ¿Qué ocurre? Que tío, tienes que tener un cuidado cuando te lo pones, porque como te lo dejes más de un minuto y medio, literal, que se te queda el pelo gris, o sea, literal, en serio, de repente como que te mata mazo el brillo y te deja el pelo súper opaco y gris. Entonces, teniendo eso en cuenta, tú te lo pones, te frotas el pelo, te lo limpias, automáticamente te lo aclaras y de verdad que tú ya es la victoria, pero ojito como te lo dejes un poco más, que sí que es verdad que luego te lavas el pelo dos o tres veces y se ha ido, pero el pelito cenicita que se te queda en esas dos o tres semanas, pa' ti se queda, eh, pa' ti se queda, pero sí, repito, porque no hay cosa más hidratante en cuestión de champús matizadores. Bueno, venga, seamos francos, vale, voy a seguir con pelo porque mi psicosis, eh, no me deja coger otra cosa que no vaya en la misma sintonía. Os quiero hablar de esta crema de peinado de Moroccan Oil, que también aporta hidratación, aparte de definir un poco tus rizos o tu peinado, y teniendo en cuenta que yo esto no me lo he puesto nunca para alisarme el pelo o moldeármelo, sino que solo lo he usado para potenciar mis rizos, debo decir que me ha gustado mucho porque ha cumplido mucho su función, ha cumplido mucho su función, ha cumplido su función, pero al igual que yo siempre me meto con mi pelo y digo que tengo tres pelos y medio de lagaduchos que se rompen, que se parten, bla, 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 bla. También tengo que decir que mi pelo es muy agradecido y es que hasta el acondicionador más chuminero de la gama más chunga del chino popular me funciona a la hora de definir los rizos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ha sido un placer enorme, pero este producto es demasiado caro como para casarme con él sabiendo que me funciona perfectamente cualquier cosa de droguería, de parafarmacia, de del mercadona, no sé, me he liado diciendo establecimientos, ¿vale? Así que no, no repetiré porque a mí personalmente me funciona cualquier cosa para moldear el cabello rizado. Este no, el de verdad. Venga, voy a hablar ahora de dos lacas, el net, ya sabéis que soy fan máxima de esta laca. Siempre lo digo, cien mil ancianas no pueden estar equivocadas, esto es lo mejor del mundo. Esta de aquí es de fijación fuerte y aporta brillo y esta otra de aquí es simplemente fijación fuerte. Me gusta mucho porque es verdad que fija mucho el pelo, pero en cuanto te pasas los dedos o te pasas el peine se rompe como esa capa crujiente y se te queda el pelo igualmente fijado pero tiene movimiento, ¿sabes? No se queda pegamentoso, que eso ya hablaremos a continuación. Ya hablaremos porque menú la planchita, ¿eh? Me gusta mucho este producto, cuando me entra en la garganta no deseo morir, me atraganto un poco y lo paso mal, pero luego no me acompaña ese sabor en mis pulmones, mi garganta, mi falange y mi, 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 mi hiato hasta el fin de los días, con lo cual es un punto positivo porque de verdad, o sea, soy yo la única que hay lacas que penetran todo el día con el saborcito ese químico, no. Entonces, por bajos niveles de pesticida en mi garganta digo que sí repetiré, no he notado sinceramente nada con respecto al brillo, así que si es más caro pues me da igual, me pillaré esta y sí, 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 maravilloso, o sea, producto de toda la vida del señor y creo que siempre voy a decir que sí, la verdad. En cambio, amigo mío, Pantene, que yo te quiero mucho, amigo mío, pero esto es la cosa más horrible que he probado en mi vida, además que este momento de aceitito de jojoba, o sea, permíteme, permíteme usted, caballero, que me ría, ¿vale? O sea, esto es horrible, esto es la definición exacta de pegamento de superglue de tres en uno en tu pelo, o sea, fatal. Si tienes una boda, si vas a salir en la tele y quieres el mechoncito todo el día ahí puesto perfecto tal cual, vale, sí, póntelo, pero si quieres naturalidad, danzar con el viento, cual Pocahontas, si quieres un poquito de movimiento, si quieres, no sé, que tus dedos no se queden atrapados en una malla de araña, chica, pues huye de esto, porque de verdad que se crea un entramado pegamentoso, o sea, vosotros sabéis la escena del señor de los anillos, única escena que siempre paso con el mando de ella a la araña, cuando va Frodo dentro de la cueva y se queda en plan atrapado en la telaraña esta pegajosa de la araña, pues esto es lo mismo, ¿vale? O sea, eso es lo mismo enmarañar en tu pelo, que se queda todo congestionado, que se queda todo pegado, que es que hay ninguna manera de meter unos dedos, todo se mueve en bloque, o sea, es que es horrible, de verdad, ¿en qué momento, en qué momento, en qué momento, en qué momento, tío? Fatal, de verdad, es que no recomiendo absolutamente nada, o sea, para mí esto es un producto nefasto, nefastísimo, o sea, fuerísima, de hecho, escuchad, no lo he terminado y es que no puedo, no puedo, no puedo, no tengo tantos acontecimientos en mi vida tales como para petrificarme el pelo, sinceramente. A ver, ya que estamos, sigamos con pelo, vale, guau, señores, guau, 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 lo que me ha costado terminar ese producto, porque un litraco de acondicionador se dice pronto, ¿eh? Ojito, cuidado. Este es el acondicionador Awake, que es detoxifying, detoxifying, o sea, creo que me invento más de las palabras, detoxifying, claro, acondicionador detox, oye, no, es que me ha sonado como a Dogfire, pero detoxifying, uf. Vale, esto es un producto de Icon, que sabéis que me lo manda mi pelazo de vez en cuando, y ya sabéis que no sé qué me está pasando últimamente, que tengo sentimientos encontrados con estos productos, porque durante un año así me funcionaban, colega, que eso era maravilla, o sea, era mantequilla pura en mi pelo, era un gustazo sentir cómo me desenredaba, cómo me hidrataba el pelo, de verdad, o sea, era maravilloso. Y pasado un año, como que paulatinamente, notaba que ya me costaba más desenredarme, que no notaba tanto esa hidratación, algo empezaba a oler a poder ir en Dinamarca, ¿sabes? Y muchas veces me decís que es que uno, o tu pelo se acostumbra y necesita un poco de variete, ¿vale? Un poquito de activar modo aleatorio. O también me dijisteis muchas que cuando tu cabello tiene unas necesidades equis y tú se las cubres, pues llega un momento que, chicas, has completado el cupo, ¿sabes? O sea, ya estaría. Entonces como que tu cabello no reacciona como antes porque tienes ahogadito, ¿sabes? Ahogadito, cosa que no me encaja porque cada día soy más pobre de pelo, pero algo ha pasado en mi vida, en mi corazón y en mi cuero cabelludo, pelo, cabello, como quieras llamarlo, que ya no me funciona de la misma manera. Entonces, de momento, no voy a repetir básicamente porque tengo 300.000 productos, también te digo en el cuarto de baño, pero creo que voy a tener que descansar un poco de estos productos y volver a ellos cuando o tenga necesidades, que es siempre, o cuando mi pelo se haya acostumbrado a cualquier otra cosa y, no sé, la novedad pues le haga volver a quererlos. O sea, yo aquí no mando, yo aquí escucho mi cuerpo y mi pelo ha hablado, no va más. Después, o sea, creo que no he probado cosa más mala, de verdad, que esta mascarilla, o sea, por favor, marca Cito, marca en la que confío y que es súper alabada, o sea, de verdad, como algo en la primera toma de contacto puede ser tan horrible, es que es horrible, o sea, de verdad, es que no me entra en la cabeza como una mascarilla, que es simplemente coger algo grasoso y colárselo a alguien puede funcionar tan mal. En serio, es que lo que ocurre con esta mascarilla, que, ojo al dato, porque me la he acabado enteramente, sí, 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 a mí a pesar de no me agrada nadie, como una mascarilla puede actuar de esta manera que os voy a describir ahora mismo, ¿vale? Tú coges la mascarilla, te lo pones en el pelo y lo que ocurre es que esta mascarilla como que te forra el pelo, ¿vale? O sea, te lo forra de una manera que ya nada va a entrar en tu pelo, ¿vale? O sea, Gandalf, no puedes pasar, sí, sí, te lo digo. Y cuando digo que no deja pasar nada, es que no deja pasar agua, que no deja pasar un producto, que no deja pasar el peine, que no deja pasar nada, de verdad, es como que de repente le pones una goma encima que no silicona, o sea, olvidaros del momento jugoso, hidratado, grasoso, no, es como si de repente le pusieras una capa de algo con mini dibujitos de Gandalf, ya os digo, diciendo, no puedes pasar, y que no, y que no, y que no, o sea, es que es terrible, terrible. Además ya os digo que es que en la primera toma de contacto dices, tú, 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 pero ¿qué está pasando aquí? O sea, y basta, o sea, stock se acabó, fus fus, adiós, o sea, así de claro. Creo que es el no más rotundo de mi vida, en serio lo digo, ¿eh? Es que, o sea, fíjate, me ha costado hasta decirlo, porque jamás había sido un no tan claro en mi vida. Venga, prosigamos que tengo más cosita de pelico. He vuelto a mis orígenes, ¿vale? Que esto viene a ser el Vive, ¿sí? ¿Sabéis? A mí, el Vive, Pantene, Garnier, y todas estas marcas que ahora son como el diablo, a mí siempre me han funcionado súper bien. Entonces, como os decía antes, he optado por comprarme un acondicionador mondo y lirondo, ¿vale? Y cómo me funciona, chicos, o sea, esto sí que es mantequilla en mi pelo, me ha encantado, me desenreda muy bien, me noto muchísimo menos pelo enredado en el cepillo, con lo cual, chicos, agradezco infinito, porque cada día lloro, lloro capilarmente, y sí, o sea, de hecho tengo varios botes ya en la recámara, porque, porque, porque sí, tío, es que a veces lo caro no es ni bueno, y a veces lo demonizado puede que solo sea una estrategia para desprestigiar marcas y productos. No sé, bueno, me voy a callar, que luego aquí hay gente muy experta y me echa broncas, y yo me callo, pero me funciona estupendamente, así que sí, 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 repito y repetí, ¿qué más queréis? ¿Has hecho más cosita de pelico que me estoy aburriendo ya? Parece que no, parece que no, ¿no? Vale. Vamos a hablar de Intima, Intimissimi, de tu higiene íntima. Este sí que es un producto que creo que sí que habéis visto en vídeos anteriores, porque compré un pack de dos y esto es enorme, ¿vale? Y llevo lavándome el culito delantero, como dice mi madre, pues una eternidad con este producto, ¿vale? Y me gusta un montón, tiene pH fisiológico, que supongo que será un pH testado en diferentes chimis y que ha dado un resultado maravilloso. Es un gel de higiene íntima, evidentemente, que te hidrata y neutraliza los olores, porque sabemos que tenemos que neutralizar el olor a la chimis, que Dios, qué horror, ¿verdad? No. Si tú te duchas todos los días aquí no hay nada que neutralizar, pero bueno, como hay de todo en la villa del señor, pues esto es como los desodorantes vaginales, tío. O sea, un día entré en la farmacia y tenía como la típica cestita en la caja y que ponía desodorante vaginal y tío, me quedé loquísima en plan, pero a las mujeres nos suda el chimis, ¿en serio? ¿Otra necesidad? O sea, ¿me tengo que preocupar yo ahora de echarme desodorante en la chimichanga? O sea, ¿de verdad estamos llegando? O sea, ¿qué hay para los hombres? Yo no quiero un pene perfumado, ¿no? A mí que huela a macho, ¿no? Que huela a costrita, pues chico, no. Que bueno, sí, que me gustaría repetir porque siempre me ha gustado utilizar un gel específico para esa zona y que me ha gustado mucho. Isdine es una marca que me gusta, me parece que está muy bien de precio y si encima te vienen dos por el precio de una, pues ¿qué más queremos? Voy a pasar a dos cosas de uñas y de verdad, o sea, esta es otra la mierda como la copa de un pino. Este es un top coat de brillo de secado rápido del Derry Plus que tiene que estar a posta, o sea, tiene que estar a posta el hecho de hacerlo tan mal, o sea, la fórmula es deleznable, ¿sabes? O sea, la fórmula es verdaderamente una atrocidad, colega, o sea, tú te pintas las uñas para tener un brillito ahí súper mono y tal y en dos segundos, uno, o se te levanta tal cual y no porque tengas la uña grasa, lo que sea, no, no, sino que se levanta y se abre como un libro, o dos, ah no, no, ya está, o sea, no hay dos, no, o sea, vale, que lo horrible es que se te levanta, pero no en plan que se te levanta el esmalte después de tres días estar ahí fregando platos, no, no, o sea, que te pintas las uñas y es como si en cero coma se le haya metido aire dentro y puedes despegarla así perfectamente, o sea, de verdad que fatality totality, o sea, un no rotundo del Derry Plus, o sea, tú que siempre tienes cosas maravillosas, aquí has patinado lo más grande, encima yo que me pongo creativa menos 7 para pintarme las uñas con un gel transparente, encima me haces esto, pues evidentemente no, después tengo este mini frasco, mini frasco que parece en plan la poción de PPM de Alice en el país de las maravillas, pero no, es un fortalecedor de uñas de Mabala, creo que toda persona que ha tenido algún problema con sus uñas siempre ha recurrido a esta marca porque también 100.000 ancianas no pueden estar equivocadas y porque la sabiduría maternal pues hace mucho en la vida de una, entonces me compré este liquidito porque tuve una época que las uñas se me rompían un montón, vaya, uñas, cabello, todo me da mal en la vida y eso que soy la persona que más empastilla del mundo, o sea, ¿qué quiero decir esto? Pues que no os fiéis en nada de lo que yo cuente. Que bueno, que me pillé este endurecedor y la verdad que sí que me gusta un montón porque he conseguido recuperar la uña, ya no solo que estaba súper delgadita, sino que se me había estropeado mogolle en la superficie de la uña y tenía un montón de capas y de cosas extrañas, ¿sabes? La uña es súper súper desuniforme y esto me ayudó un montón a restablecer la uña, tanto es así que me pillé otro tarrito, yo esto lo compro por Amazon y el tarrito que me he comprado ahora es mucho más grande para que me dure más porque el frasco es así, pero realmente por dentro hay un tubito finito que es ahí donde está depositado el producto, con lo cual es un poco engañabobos, pero bueno, realmente es que necesitas muy poco y te dura mucho. 2 mililitros, 2 mililitros, que eso es una tragadita de saliva, pero bueno, sí, he repetido, ya lo tengo ahí, así que os lo recomiendo. Hablando de serums, tengo aquí dos serums de vitamina C, que sabéis que la vitamina C es el paso previo al protector solar, o sea, es un serum que te tienes que poner por la mañana antes de salir al exterior, porque ya sabéis que esto protege de los agentes externos y malignos del mundo exterior, que es la radiación del sol, los agentes contaminantes, el maquillaje, la suciedad, etcétera, etcétera. Entonces esto no sustituye el protector solar, ¿vale? Aunque protege los rayos, no sustituye el protector solar, pero ayuda a que no se te echamos que un poco la pilecita básicamente. Entonces tengo este de aquí de la marca Cosrox, que sabéis que es una marca que me gusta mucho, pero increíblemente este serum pasó por mi vida sin pena ni gloria, además se puso malo muy, muy, muy deprisa, porque sí tenéis que tener en cuenta que la vitamina C se oxida muy rápidamente, porque sí, ¿os acordáis del comentario que todos hemos escuchado de nuestra madre de, te mate el zumo que se van las vitaminas? Pues es un poco parecido, pero llevado un poco a la ciencia y a la exactitud. La vitamina C, si la dejas abierta o si es típico producto que lo tienes ahí durante meses y meses y te lo pones de vez en cuando, o sea, no amiga, porque esto caduca súper pronto, se pone malo y puede ser hasta contraproducente, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Pero dicho esto, este serum de aquí recuerdo que lo abrí y a los 15 días ya estaba de un color súper mega sospechoso. ¡Uh! Mira, mira, mira cómo está. Marrón, oxidado, fatal. Y no noté, la verdad que no sé, no noté nada. A ver, que es protección, que es un guardaespaldas, lo suyo es que no notes nada o sí, no sé, porque también esto te tiene que dar luminancia, luminosidad a la cara y yo como que no noté demasiado. Y como sí que estoy muy acostumbrada que esta marca haga cosas maravillosas en mi piel, pues se me quedó así un poco la carilla de oler vinagre, ¿sabes? De oler vitamina C caducada. Así que tristemente no voy a repetir con esta marca. Sin embargo, esta vitamina C, este serum de vitamina C de Fresley me ha encantado. Primero, por una chuminada, pero ya sabéis que el ser humano también funciona mucho por estas cosas, ¿vale? Huele auténticamente naranja. Te sientes como mejor persona, más sana cuando te aplicas este serum, te lo digo de verdad. Me parece que se aplica súper bien, este por supuesto que me ha durado hasta que he terminado todo el bote, o sea, no se me ha caducado de repente así sin venir a cuento. Me gusta un montón que su absorción es súper mega rápido, con lo cual te puedes poner protector 50 en mi caso inmediatamente después y no ocurre absolutamente nada, te puedes poner maquillaje después y no crea pelotillas porque en cuanto te lo pones, tu piel hace así, se lo chupa, se crean de repente un montón de señores así, en tu piel, bloqueando salidas y entradas, o eso es lo que mi mente quiere pensar. Y a diferencia del otro, sí que noto esa luminosidad que no es ni brillor, ni sudor, ni candor, ¿vale? Es luminosidad facial, ¿vale? O sea, es buena cara, así que sí que repito, de hecho tengo aquí un bote entero recién llegado de la tienda porque me gusta un montón, así de claro. Después, tío, o sea, yo tengo una cruzada contra el retinol, de verdad, tengo estos dos productos de aquí y mira, ¿eh? Otro producto de Cosrux, que yo esto siempre lo compro por YesStyle, ¿vale? Que sabéis que me sale gratelo, por eso siempre pido cosas de corx cuando tengo que hacer un pedido en YesStyle porque me encanta la marca, pero tío, que no, que no, o sea, que es que el retinol no está hecho para mí. Este otro es de la marca, ¿qué? Sun by Me, ni puta idea. A ver, que sé que el retinol primero se tiene que empezar con un porcentaje súper pequeño para ir acostumbrando a tu piel porque es muy agresivo, porque pin, porque pan, porque tal, ¿vale? Lo sé. Y así es como lo he hecho y así es como se me ha puesto siempre la cara como un cuadro, o sea, creo que de verdad tengo fotos cuando me puse el retinol de It Cosmetics, que fue mi primer contacto con el retinol. Mirad cómo tenía el contorno de los ojos súper mega rojos, mirad cómo tenía toda esta zona de aquí súper irritada, súper roja, toda la parte de la agujera súper reseca, súper escamada, se me estaba pelando, o sea, eso era horrible. De repente envejecí como 40 años todo, todo, todo lleno de millones de pliegues, de arrugas secas. De verdad, o sea, es que me daban ganas de que alguien me tirara un cubo de agua, me escupía la cara para darme algo de hidratación, de verdad, o sea, porque eso estaba reseco como él solo, ¿sabes? Entonces, bueno, en uno de estos calendarios de Adviento que nadie ha visto, porque me los he guardado para mí, así de egoísta soy, pues me vino este contorno de ojos de retinol Intense Advanced Triple Action Eye Cream, que funciona para las arrugas, los signos de la edad y el tono oscurito, y lo mismo, o sea, se me ha empezado a pelar esto muchísimo, fatal, fatal, fatal. No me ha llegado a hacer erección, es decir, no me ha llegado a hacer una erupción, o sea, no se me ha puesto roja la zona insensible y demás, pero tío, se me ha empezado a pelar, entonces es como, ¿qué creéis de mí, tío? No. Y lo mismo con el producto de Cosrox, que es supervitamina E más pantenol y retinol, ¿vale? O sea, como veis, está entero, entero, porque, que, que, es que no, 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 no, no. Y es que qué necesidad tenemos de echarnos absolutamente de todo, o sea, vitamina C, protetor solar, retinol, niacinamida, serum de vitamina D, y no se me ocurren más cosas, ¿vale? Pero sabéis que hay un largo plus ahí, ¿vale? De verdad, estoy que te crean tantas necesidades innecesarias, ya me puede, y yo venga empañada en que tenía que ponerme el retinol, porque el retinol era muy bueno, porque, 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 porque yo quería alisarme la cara, porque mis polos, porque mis manchas, porque tal, que no, que te dejes ya de tanto lío, que te laves la carita con jabón, que te eches una hidratante y que chimpún, tío, o sea, estoy yo tratándome así la cara, que me la mimo más que nada, ¿sabes? Y luego viene el f*** Alfredo, que nos ha echado una crema en su vida, y tiene la piel mejor que tú y que yo, ¿sabes? O sea, indignada por siempre, o sea, pufos, pufos, nos llena la vida de pufos y de placebitos, y ya estaría, joder. Venga, rapidito, cosas de olores. Yo aquí la colonia que ahora estoy usando, que es la colonia de Prada, infusión de iris, iris, palita, mandarín, neroli y benjoin. Esta colonia es la copia de mi hermana Cristina, porque huele súper bien y me encanta oler a ella y así llevarla conmigo. Y nada, pues es cara como ella sola, cuesta como unos 100 pavos. Entonces voy a esperar a terminarme mis otras colonias de Polo Blue y Calvin Klein para volver a comprarla, pero por supuesto que lo voy a comprar, o sea, me encanta esa colonia. Sinceramente creo que es el único capricho caro que tengo y no me arrepiento porque me encanta como huele y me gusta muchísimo, así que sí. Si no la habéis olido, por favor, pasaos por un stand del corte inglés o de Primor y oledla porque es que es tan rica, tan fresca y tan gustosita que os vais a gastar los 100 pavos, ¿vale? O sea que me he declarado culpable, ¿vale? Perdonad. Y luego por otro lado os quiero enseñar el ambientador que siempre utilizo en casa, que yo lo compro también por Amazon, que es de jazmín y roble, que huele súper bien, súper fresco, es que me flipa, o sea, no predomina mucho el olor floral del jazmín, pero es que huele tan bien, o sea, no hay nadie que no entre en casa y no le guste el olor, en serio, yo estoy enviciada, tengo 40.000 frascos guardados, he comprado también gotitas de aceite esencial para poner en el humedificador y yo esto lo pongo en todas partes, en los cojines, en la cama, en las toallas, por todas partes, o sea, por todas partes, o sea, como no te guste, conmigo la llevas clara porque te vas a morir intoxicada, así. Ay, se me ha olvidado esta crema, esta crema de Embryolize, que me encantaba muchísimo, porque es una crema hidratante pero matificadora y tío, me he vuelto a enamorar, porque la tenía ahí un poco olvidada en el cajón desastre de mi maquillaje y la he empezado a volver a usar y tío, me flipa. Me encanta porque tiene ese efecto primer o prebase o alisadora de poros que es increíble, porque no solo te mata los brillos de aquellas que tenemos la piel un poco con tendencia a grasa, sino que realmente te hace un poco efecto filtro y es que lo ves al segundo, o sea, de hecho, tú te lo, siempre digo que si pasáis por un stand y la veis, poneosla en la mano porque de repente las pequeñas líneas que tiene vuestra mano desaparece y es que es eso, el efecto filtro, entonces me gusta un montón, no sé por qué la dejé de usar, sinceramente, y voy a volver a repetir con ella porque me gusta muchísimo, sí. Hidromat Emulsion de Embryolize. Vale, y por último tengo cosas de maquillaje, vale, voy a empezar por este labial de Flormar, que bueno, aquí lo tengo agotadito, podría agotarlo más, sí, pero me hago pereza, yo que sé. No voy a volver a repetir porque he encontrado los perfiladores de Deli Plus y me gustan un montón, así que, pues oye, más barato, más cercano y estupendo. Como no, no podría haber un vídeo de productos terminados sin lápices de cejas, porque sí, soy lilliputiense de cejas. Este es un lápiz dúo que tiene por un lado un pincel y por otro el lápiz retráctil y aunque yo no utilizo el lado de la punta, es que me gusta muchísimo el lápiz y así que he probado otros lápices de Shiglam, que solo tienen punta, o sea, que solo tienen mina de lápiz y tío, no, 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 no me funciona igual, no me gusta tanto el color, no lo sé, así que sigo gastándome los dineros y de vez en cuando, pues chica, me hago un eyeliner marrón y pa' mí se queda la gloria. Y por último, la máscara de pestañas también de Shiglam, esta que es waterproof y tiene también dos, dos, dos gupillones, uno que sirve para alargar y curvar y otro para dar volumen. Yo directamente pongo la máscara de pestañas que tiene volumen, porque por lo que estáis viendo me gusta siempre obviar uno de los extremos y me gusta muchísimo porque tío, no se te caen las mititillas negras con el paso del tiempo, es mega, 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 super waterproof, es muy fácil de peinar y de diseñar tus pestañas, ¿vale? No se quedan grumos, no se quedan pegotes, es súper negra y para mí me gusta mucho cómo me deja las pestañas. Puede que no aporte el volumen de tu vida, pero es que a mí me gustan las pestañas así como un poquito más naturales, separaditas y no muy cargadas de producto, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque si buscáis pestañotes ahí en plan Jersey Shore, no es vuestra máscara o a lo mejor le tenéis que poner siete capas y no es mi caso, yo no he venido a jugar en esta partida, pero si sois como yo, os la recomiendo porque es buena, bonita y barata. Y con esto hay un bizcocho, a ver, voy a sacudir esto, no, no hay nada más, no, no hay nada más, bueno, creo que me he enrollado muchísimo, no lo sé. Espero que os haya servido este vídeo, mis opiniones, que os haya hecho ya decidiros a probar una cosa o a desechar otra, escribíndo en comentarios si vosotros también tenéis alguno de los productos y qué os ha parecido o si hay otras formas de usarlo porque yo soy tonta y no lo hago bien, por favor, dejádmelo escrito. Y nada, como siempre, que un millón de gracias por verme, que nos vemos el próximo domingo, ya sé que sí, con un bloque, que no tengo trabajo esta semana, así que nos vemos pronto. Y eso, que chao, chao, pescado y hasta luego, luego, manelo.